Yo me divorcié estando en San Sebastián, me divorcié, y allí pues estaba trabajando y al parte del divorcio que me cogió pues ataques de ansiedad y lo estuve pasando muy mal. Y el trabajo que tenía lo perdí por eso, porque no pude, no estaba en mis cabales para poder trabajar. Me tuve que venir a Alicante porque me dijeron que en Alicante podía encontrar trabajo. Y sí, encontré trabajo, pero me duró poco, porque por desgracia me duraba el ataque de ansiedad y pasó otra vez lo mismo, que me echaron a la calle porque no servía para trabajar, no podía estar trabajando así. Y digo, bueno, pues me voy a mi tierra, a Tarragona, que a lo mejor aquí tengo más suerte, pero tuve la desgracia de que no tuve suerte. Me vi durmiendo y pasando todos los días en la estación de autobuses. Pedía para poder comer, para poder tomarme un café por las mañanas y compraba para hacerme un bocadillo y para cenar un poco, ya sea aquello que comía yo todos los días. Tumbado allí, incómodo, pasando frío. Y suerte que había allí que, como había el tejado, no me mojaba cuando llovía, pero bastante frío he pasado allí. Sí, me comentaron que aquí hacían voluntarios, pedían voluntarios y tal y cual. Y dije yo, mira, de perdidos al río, en pocas palabras, voy, por lo menos tener de comer y eso. Desde que vine aquí, al llegar aquí a ver el compañerismo que he tenido aquí, que cuando estaba yo en la estación de autobuses, que no estaba con nadie, estaba, no sé, como apagado. Y venir aquí y vine desde el primer día, el compañerismo, el apoyo que me han dado para que yo saliese de ese encerrado que estaba, porque de vivir en la calle y encontrar aquí toda esta gente que, bueno, que han hecho por mí virguería en pocas palabras. Ahora estoy durmiendo con el compañero cocinero que me ha cedido su casa para que yo pueda vivir y estar mucho mejor, mucho más tranquilo y no pase lo que pasaba antiguamente. Ahora tengo donde comer, tengo ropa, tengo donde dormir, pero lo único que me está faltando ahora es algún ingreso para poder ayudar al cocinero que me está ayudando y yo poder salir más adelante aún. Yo me encuentro totalmente con fuerzas para hacer ahora el trabajo, ponerme a trabajar en mi oficio, aunque no sea de cocinero, aunque sea de fregar platos, de lo que sea, me da igual porque tengo ganas de trabajar.